Desde principios del siglo XX existe en Gran Bretaña un proyecto que se llama La Casa del Mapa y que se encarga de coleccionar y de digitalizar mapas de todo el mundo y de todas las épocas. Roberto Francisco Ponce nos platica de qué se trata. En 1907, los británicos Alfred Sifton y Francis Prate crearon una tienda en la ciudad de Londres para vender libros y mapas a coleccionistas, aviadores y viajeros del mundo. Por más de 100 años, La Casa del Mapa ha proporcionado planos a personalidades como el explorador irlandés Ernest Shackleton, el ex primer ministro Winston Churchill y el rey del Reino Unido Eduardo VIII. Este proyecto ha colaborado con piezas y ejemplares únicos para instituciones culturales y museos como con la Biblioteca Británica. La sede principal estaba en la calle St. James de Londres y después de casi 70 años, en 1973, el local se mudó a Knightsbridge, donde actualmente se encuentra la tienda. Gracias al contenido y a la calidad de los mapas, este lugar se convirtió en un referente en Europa y es el local más antiguo de la ciudad inglesa. Aquí se pueden encontrar planos cartográficos de todo el planeta y los periodos de la humanidad, así como ejemplares y registros de guerras mundiales, imperios y civilizaciones. Para conservar y llevar estos materiales al alcance de más personas, poco a poco han ido digitalizando los mapas, que se pueden visualizar gratis en Internet. El sitio oficial del proyecto permite conocer la oferta cartográfica de más de 10.000 mapas que se pueden buscar por categorías que se dividen por continentes, regiones, fecha o tema. También se puede explorar buscando al cartógrafo que los creó y existen mapas celestiales que exploran el universo. La mayoría de los modelos son originales y reflejan el estilo cambiante de la cartografía a través de los años. Cada una de las representaciones gráficas de la Tierra ofrece una visión particular del contexto social de ese momento y han servido como herramientas de trabajo para historiadores, arquitectos, científicos, viajeros e incluso gobiernos. Este hermoso mapa ilustrado de 1945 tiene viñetas y dibujos que reflejan el paisaje y la naturaleza de América del Norte, y se aprecian los edificios emblemáticos de las ciudades, como el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Este otro de 1847 del territorio de Estados Unidos y nuestro país se diseñó para celebrar el término de la intervención estadounidense en México. Y este de 1950, por ejemplo, es una ilustración de los dos hemisferios del mundo que fue creado para anunciar las nuevas rutas aéreas de una compañía francesa de aviación. La Casa del Mapa sigue adquiriendo documentos y cuenta con grabados, galerías y colecciones especiales, como una recopilación de mapas pictóricos de las guerras que tuvieron lugar entre 1900 y 1950. Constantemente este proyecto actualiza su acervo cultural y a través de redes sociales y su sitio de internet comparte los nuevos documentos. Para Fractal, Roberto Francisco Ponce.